Si quieres bailar, ¿por qué esperar? No te dé vergüenza, bailemos ya. Oh, baby, vamos a bailar. Sabes que mi amor por ti no muere, aunque sé que tú a mí no me quieres. Baby, vamos a bailar. Te quiero sentir entre mis brazos y soñar que solo mía serás. Oh, baby, vamos a bailar. Dime, dime, dime si quieres bailar. Dime, dime, dime si quieres bailar. Dime, 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 dime si quieres bailar. Dime, dime, dime si quieres bailar. Oh, 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 baby, vamos a bailar. Dime, dime, dime si quieres bailar. Dime, dime si quieres bailar. Dime, dime, dime si quieres bailar. Dime, 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 dime si quieres bailar. Dime, 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 dime si quieres bailar. Gracias por ver el video.